¡Suscríbete al canal! De donde se supone que no debía salir Y parece ser que un animal extraño nos dijo que le siguiéramos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal está el juego Porque la verdad es que me dio bastante buena impresión Igual vale la pena continuar la historia ¿Sabéis lo que os quiero decir? Igual está chulo y os gusta aquí ¿Que veis que no os gusta? Pues me lo decís en los comentarios O me dais muchos dislikes y ya está Pero de momento, aquí estamos Este quiere que hable con él, ¿no? Oh, off se llama, perdón Pensaba que decía, oh Tuve la mala suerte de estar aquí cuando empezó el estruendo Perdona, ¿quién eres? Soy off, uno de los tambas Viajamos, estudiamos, practicamos la política Y a veces quedamos atrapados Tendré que regalar el puente para subir a mi Alpafante Te sugiero una cosa Ayúdame a conseguir Mardera y cuerdrígida Para el puente y algo de comida Para mi alpafante Que tiene hambre Vale Y yo te daré algo para que te abras paso Creo que así podrás subir Parece bastante resistente Pero he inventado una cosa para eso Ok Recopila recursos y comida para el puente Y el alpafante de Oz Mardera Necesitamos mardera ¿Qué es esto? Ah, grosanahoria Pues mira, necesitaremos grosanahoria Aquí tenemos más Vamos a coger un poco de mardera Y cuerdrígida La cuerdrígida Hostia, ¿con qué se hacía la cuerdrígida? Igual era con mardera No, no era con mardera, ¿verdad? Era con otra cosa No puede ser de por aquí Vale, podemos nadar Es bueno saberlo Yo voy a coger toda esta mardera No sea así Eh... Yo podría pasar, ¿no? Ah, pues no A ver, aquí la he liado Aquí la he liado, gente Pues sí Ahora sí que la he liado Ah, no Vale, vale, vale Ya, es que digo Ok, necesitamos cuerdrígida Eh... ¿Cómo era el inventario? Ya ni me acuerdo Aquí Vale, fabricación La cuerdrígida Se hace con mardera Pues dale Creamos la cuerdrígida Ah, necesito otra Vale, vamos a ver Fabricación Más cuerdrígida La creamos Y ahora me falta mardera Pero bueno Parece ser que aquí tenemos Un tronquito bien bonito Y otro aquí Que siempre va a bien tener Y... Y ya está Ya tengo todas las cosas Vamos aquí A ver, oye tú Venga Hazme un puente Hacedor Vamos allá No somos lo suficientemente fuertes Como para reconstruirlo Pero encontré a alguien que pueda Toma Una cosa para entrar en la cueva Es un barril explosivo Y no es muy sutil Aciértale con algo Con algún proyectil Y explotará Ten cuidado Vale Entonces tengo que ir allí Dejar el explosivo Vale Puedes desplegar ciertos objetos En el mundo usando Q Un barril explosivo Puede detonarse Si se le dispara Ok Mierda Creo que no he hecho Lo que no debía hacer Eh... ¿Y cómo hago yo? Dejar objeto Ya, pero Y si yo quería Dejarlo más allá Aquí Ah Esto ya es otra cosa Bah Igual debería haberlo hecho Más Ah Ah Eh... La X era para cambiar El tipo de arma Ahí está No sube ni una mierda ¿No? Yo también estaba disparando Desde un sitio que no era Ok Oye No le estoy dando Yo juraría que sí que le estaba dando Uso un barril Para entrar a la caverna Ya Pero Si es que es lo que estoy haciendo Es posible que no me lo No me lo quiera coger Porque está aquí A ver Yo ya no sé Me voy a poner aquí Exhausted Ya Ya, pero ¿Cómo cojones? A ver Voy a hablar con el Bichejo este Oye tú ¿Eh? ¿Me ha dado otro? ¿Pero por qué me da otro? ¿Ahora tengo dos? ¿Y ahora qué? Oye ¿Y si le doy con...? Buah Gente Ha sido un placer Así sí, ¿eh? Bueno Vale Espero que me haya guardado Al menos Algo, ¿no? Joder Es que Si no puedo con eso Aunque el inventario de la bolsa Tiene un límite estricto Puedes transportar Tantas unidades de equipo Y herramientas Como desees En el inventario de equipo Ah Pues entonces No es cuanto desee Se dice que los Amphibus Eran una especie Más antigua De Alba Mare Y que solo dejaron Sus ruinas Y sus famosos orbes Amphibus No sé qué serán Igual es el bicho Este que me está aquí Troleando Con el barril Los comerciantes de un pueblo Siempre llevan un insignia De comerciante ¿Cómo los comerciantes...? No me he dado ni cuenta Vale Eh... Sí, ya, ya, ya Claro, claro Usa un barril Para entrar en la caverna Pero... ¿Pero cómo lo disparo? Me ha dado otro Es que me ha dado otro Barril Yo no quiero tantos barriles Vale, sí Un barril explosivo Se dispara Ya Y... Ojo 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 Que se ha quedado ahí A ver si va a ser eso Ah... Tenía que colgarlo Coño, es que al dejarlo en el suelo No funciona Serán cabrones ¿Ves? Vale Vale Por si acaso La voy a pillar Pues no Ni por si acaso Ni pollas Ah... Mierda Vale Acabamos de ver todos exactamente Cuál es el funcionamiento De esta máquina ¿Verdad? Verdad ¿Y esto? ¿Qué habrá en este sitio? Eh, ojo Pues, ¿cómo? No parece muy amistoso No, la verdad es que no, eh Tiene una cara de... De... Ven aquí que te mueldo Ven aquí que te... Que te pincho Que te pincho Ojalá, mam, estuviese aquí Él sabría qué hacer Tendré que luchar No me jodas Cuando hay un objetivo cerca Puedes usar mousebutton3 Para centrarte en el mousebutton3 ¿Y cuál es el mousebutton3? Eh, te... Guau Pues no sé Vale Pues al lío, ¿no? Ahí va Que dispara, el hijo de puta Esencia de arena de Blekker No sé Me han dado cosas Que no sé qué son Uh, y desaparece ¿Y ahora yo qué hago con esto? Vale, vale, vale Que era el puzzle Para abrir la puerta Yo sin saberlo, eh 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 Oye ¿Pero quieres? ¿Quieres hacerme caso? All right ¿Dónde estoy? Yo lo sé Comparto tu historia con Amam Ah, que creo que ya puedo subir al pueblo, ¿no? Sí, 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 sí Eh, sí, sí, sí Vale, yo es que pensaba que ya te perdías Y que tu idea era intentar volver a casa Y ver qué había sucedido Pero no, no, no Buah, está hecho mierda todo Claro, ayer Tanta celebración Tanta celebración Tomar por culo la bicicleta Ay, por el amor de la madre Estás bien Pensábamos que también me has perdido Estás herido ¿Cómo has conseguido volver? ¿Te caíste hasta el exterior? Estoy bien Me duele un poco la cabeza Pero he conocido a una criatura asombrosa Oz Que vive en el exterior Lo que me temía ¿Te hizo daño? ¿Te atrapó? No, no Fue muy amable Me ayudó a volver Sabía que los agantelados están en mal estado Y a mam Tengo que decirle lo que ha pasado Uy, uy, uy Uuuu 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 El derrumamiento hizo estragos Luya, Edwin y Yu no sobrevivieron Y él tampoco Yu Pero Tuvo que escapar, ¿verdad? ¿Saltó? Tiene que estar ahí abajo Lo encontramos Lo encontramos, Yu Debido de empujarte para salvarte Lo sentimos mucho No te creo Tiene que estar en alguna parte A mam es fuerte Encuentra a mam en su puesto de vigilancia Hostia Él está en su puesto de vigilancia Y los demás ¿Todos te miran aquí? No Pasan de tu cara Están ahí como Si no me hablan No te miro Ah, sí, 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 sí ¿O no? La única que me mira es esta niña Vale Eh, ¿qué iba a hacer yo? Sí, vamos a buscar a mam en su puesto de vigilancia Vamos para allá Pero Es lo que no he entendido ¿Le ha dicho que habían encontrado el cuerpo o que no? Este es su mapa Iba a cartografiar todo el mundo Pues sí, parece que han encontrado el cuerpo Claro Es que es lo que me extraña a mí Vaya, por Dios Por favor, vuelve al pueblo Sabemos por lo que estás pasando Tenemos que iniciar las reconstrucciones Necesitamos que todo el mundo colabore Amam también nos habría ayudado No Amam se aseguraría de que encontráramos un lugar mejor para vivir Y no en estos janteados Güey, porfa No podemos vivir en otro lugar El exterior no es una opción Nunca lo ha sido No es verdad Ya te lo hemos dicho Los humanos estuvieron en el exterior en el pasado No te creas que los... No los... No te creas los dibujos absurdos que veas No tenemos fuerza suficiente para caminar hacia las afueras Por favor, vuelve a la plaza, Hugh Pensaremos en algo Él va a cartografiar el mundo Está clarísimo, gente Por Amam Vaya, vaya O sea, ayer no hicimos ni el prólogo del juego Me cago en la madre que me parió Nueva misión Humildes primeros pasos Ahora tienes un mapa de Amam Usa M para abrirlo y cerrarlo A ver Ah ¿Y esto qué es? Eh, no 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 La estoy liando No Eh... Colocar marcador Doom Ya, pero que no quiero... ¿Y cómo lo quito el marcador? Mierda ¡Mierda! ¡Mierda! Me está creando muchos marcadores y no sé cómo hacerlo Ah... Vale Pues nada Y ahora hemos liado con el mapa Y yo este marcador, ¿cómo lo quito luego? A tomar por culo ya Tomar por culo de la bicicleta ¿Y por qué tengo...? Me cago No, a ver Rele Que no Vale, vale, vale Por los diferentes tipos Ahí está Joder, gente Lo siento Perdonadme Perdonadme ¿Veis ir para allá? Vale, vale, vale Ahora te encuentra... Te encuentra En el área de exploración Esto parece reflejado en tu brújula El objetivo está cerca Ah, míralos, está ahí Vamos para allá Vamos, Oz Es un mundo de Oz ¡Ya has vuelto! Jeje Pareces preocupado Al menos eso es lo que me parece con lo que sé de los humanos Ha pasado algo horrible Vaya, ¿otro derrumbe? Ja, ja No podemos seguir viviendo en ese acantilado Tengo que buscar ayuda Tenemos que irnos ¿Un nuevo lugar en el que vivir? No creo que vaya a ser fácil Esta isla está llena de criaturas Mucho más fuertes y listas que tú y yo Bueno, al menos más listas que tú Mira, todas esas tribus se pelean por el territorio y la comida A veces es un follón De hecho, estaba aquí observando algunos de los pueblos Porque no sé quién los ocupa ahora mismo Podrían ser los crocos Los detritos Los cariblins Vaya, vaya Diferentes Mierdas, eh Te sugiero lo siguiente Busca lijos conocidos como cajas de donativos Las usan todas las especies para compartir y regalar recursos a los demás en tiempos peligrosos Creo que si consigues hacer una oferta a una aldea y la encuentras Podrían acogerte e incluso ayudarte Vale, lo intentaré La verdad es que tampoco tengo mucho que ver con esto Los tambas nos limitamos a observar, aprender, estudiar Desde la comodidad de nuestro hogar Te lo voy a marcar en el mapa, en el centro de la isla Por si te necesitamos alguna vez Vale Bien Tus relaciones de afinidad con las distintas especies aparecen en el menú de pausa ESC Entonces, vale, vale Se pueden encontrar cajas de donación junto a los pueblos En las carreteras que se dirigen hacia ellos Al realizar donaciones, los objetos se transfieren al pueblo en cuestión Lo que también afecta a las relaciones con todas las criaturas de este tipo Encontrará las cajas de donación en tu mapa Vale, o sea, yo en estas cajas En estas cajas puedes coger o dejar Y dependerá las relaciones de... Con la especie, ¿no? Dependerán de lo que vayas haciendo Eh... Tengo que saltar hasta ahí A ver, en el mapa me ha puesto hacia donde tengo que ir, ¿no? Ah, mira, mira, mira ¿Esto qué es? ¿Es ahí hasta donde tengo que ir? Pues, pues, pues voy, ¿no? Lo que pasa es que... Ahí delante hay algo No me jodas ¿Qué es esto? Yo puedo... Es que no sé lo que es Pero yo quiero llegar ahí Sea como fuere ¿Cómo llego yo ahí? Oh, 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 oh A ver si voy a llegar sin quererlo Oh, qué castaña me he pegado Bueno, pues nada Eh... ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, mira Vale Era donde me marcaba en el mapa, ¿no? ¡Arcilla! ¡Ey! ¡Puah! ¡A verlas! ¡Qué malo soy, eh! Arcilla seca No sé para qué la necesito Pero la cojo No hay más, ¿no? Ahí hay cosas La perla me la llevo No sé para qué Pero me la llevo Arenisca Arenisca Retiro del acantilado Caja de nomación Interactuar Pues les voy a dejar esto Voy a dejar esto Y esto Confirmado cambio ¿Y ahora qué? Entra en el pueblo ¿Y dónde está el pueblo? Está Hostia, molaría que hubiera aquí Algo de nombre Algún nombre o algo Pues igual el pueblo Está para ahí, ¿no? O está aquí Es que Vamos a verlo Ojo Ojo Tíos feos al canto Olí ¿Eh? Explora el pueblo Y aprende cómo se organizan Este parece que es el que manda ¿Pero qué es esto? ¿Me engaña la vista? Un humano De carne y hueso Perdona que haya expresado Mi consternación Pero no había visto Un humano en la isla Desde hace décadas ¿Cómo te llamas, joven? Soy Hui Y vengo de Los acantilados inestables Mi tribu ya no puede vivir allí Así que vengo En busca de refugio He hecho una donación A su aldea Con la esperanza De recibir ayuda No pensé que llegaría ese día Admiro tu valentía Pero el lugar en el que vivir Me temo que no me interesa Ya tengo muchas bocas que alimentar Como todos en esta isla Pero te digo una cosa Tu donativo no ha sido en vano Así que te voy Las gracias de todo corazón No todo el mundo Compartirá mis intereses pacíficos Con los humanos Y pareces cansado Y poco preparado Para lo que parece ser Una fátigosa misión Pediré al comerciante De la aldea Que recupere un escudo viejo Del almacén Uno que se ajuste a tus manos Tal vez podrías explorar La aldea Mientras tanto Una criatura como tú Podría aprender muchas cosas El escudo estará preparado Cuando estés listo para irte Un escudo Con suerte Sabré manejarlo Ajá Has llegado muy lejos Pensaré en qué puedes hacer Para lograr tu objetivo Ya es hora de que alguien O algo De una vuelta A la rutina diaria De albamare Ajá Ven a verme Cuando tengas el escudo Vale Este tío Alí ¿No? Son renos ¿No? Todo esto ¿Este es el comerciante? ¿Debe ser el comerciante? Sí, claro Buah Han pasado muchas criaturas Extrañas por mi tienda Pero ninguna como tú Hablo de putas atacones Míralo Aunque la experiencia me dice Que cuanto más extraño Más rico Cuando me dijeron Que se iba a pasar un humano No me prepararon Para alguien tan frágil ¿Fragil? Bueno, sí No creo que haya gente En albamare Que no pueda romperte Los bracitos Lo mejor que tengo para ti Son algunas ideas Para tu tamaño Seguro que sabes llegar Voy a modificar El escudo que te han mandado Para ti Para que puedas Recogerlo Te lo dejaré aquí Para que lo recojas Muy pronto Ven a comerciar conmigo Más adelante Pero solo si somos amigos Ah Vale El comerciante del pueblo Hará truques con los objetos Que los recolectores Y los comerciantes Hayan acumulado También tiene unos objetos especiales Como por ejemplo Ideas O sea, los blueprints Los recolectores del pueblo Recogen Materiales constantemente De los alrededores del pueblo Y la llevan a la mesa De los comerciantes Los materiales son fundamentales Para producir armaduras Y expandir los pueblos Los comerciantes de los pueblos También aparecen Marcados en el mapa Los comerciantes Solo harán negocios contigo Si eres amistoso con su especie No vale si eres únicamente neutral Ok, vale, vale Entonces me voy a hacer amigo ¿No? De esta peñugui ¿Cómo me hago amigo yo De esta peñugui? ¿Le robo? A lo mejor así me hago amigo ¿No? ¿Qué creéis? ¿Yo puedo entrar aquí dentro? Sí puedo ¿Pero qué hay? No, no No me dejan ni atacar Ah, ahora sí Y yo venía por ahí detrás O sea que tengo que ir Por aquí Exhausted Creo que exhausted O venía de aquí No, no, no Yo tengo Venía de ahí Sí, 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 sí Ojo Ojo, ojo el buguito ¿Lo habéis visto? Hay buguito ahí Vaya, menuda torre Los veo en el horizonte Parece indicar la riqueza De la población de la aldea Las llamas de la parte superior Indican su tamaño Vale, el tótem de un pueblo Esto, esto Uy, esto parece ser un sitio Donde entrenan, ¿no? Uy Eh, ahí arriba hay algo Pero como subo yo ahí arriba Pues no puedo subir desde ahí O sea, tendré que subir desde allá No, no puedo subir desde aquí Pues no Muy buenas game flippers Game flippers Eh, he tenido un percance Ha habido un crash del PC muy fuerte Junto Junto a una caída de internet Yo que sé Qué cojones ha habido Pero me tiene hasta la polla ya Suerte que me estoy ya preparando Una nueva ¿Cómo se dice? Una nueva refrigeración líquida Para mi Para mi pepi ordenador Así que le intentaré Hacer un overclocking Y toda la pesca No sé si se me ha quedado guardado Claro, al crashear He cogido Uff Creo que Creo que me parece a mí Que he llegado Esto es otro pueblo, ¿no? Me he ido a otro pueblo, creo La virgen ¿Y esto qué es? Orbe de anfibu No sé qué es, no sé qué es Esto Y esto es otro Otra mierda de estas, ¿no? Pues mira Uno Ahora Confirmamos cambio Y el pueblo Está ahí Es que yo juraría Ya te digo O me he equivocado ahora Al saltar Porque no sé dónde he caído Y me he ido a otro pueblo O, eh Hablar Nota ¿Qué marca tan rara? Es el territorio sagrado Para nuestra especie Siempre intentaremos recuperar el pueblo Puesto que es nuestra capital Es que creo que me he ido a otro pueblo, ¿eh, gente? ¿Yo qué queréis que os diga? Joder, que si me he ido a otro pueblo Me he ido a tomar por culo Campos dispersos Hogar Acantilados de la costa Hogar Hogar, hogar Campos dispersos No sé dónde cojones estoy Eso de que en el mapa no hayan Cosas más ¿Cómo te diría? Ah, igual Lo he hecho mal ¿Veis? Sí, sí, sí Son otros bichos ¡Eh! Ali ¡Hostia! Oí que me Que me dispara El bicho este Será hijo de puta Oye, tú ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Me ha matado Me ha matado Lo he dicho Sí, 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 sí Pero como soy tan manco Además, si es que yo no estaba Ni en este pueblo Yo no sé qué ha pasado Joder Para mí que se ha hecho La picha a un lío Entre El ordenador Que me ha crasheado Wow Es que teníais que ver Cómo estaba la CPU Estaba ardiendo Cosa mala Y eso que tengo Los ventiladores Todo Joder Por lo dicho Yo creo que en un par de semanas O así Me llegará un Un nuevo setup Bueno, básicamente Lo que voy a hacer Es cogerme la Placa Ahí la placa Sí, la misma Mother que tengo Y le voy a meter Le voy a meter O sea, una torre nueva Con refrigeración líquida Y así Todo mucho mejor Podré Overclockear mi Mi Mother Mi CPU Así que Algo haré Quieres que no Le daré unos meses de vida Más a mi CPU Antes de cambiarla Que también la cambiaré No sé hacia dónde estoy yendo Yo hablando aquí De estas mierdas Es que yo creo que Debería ir hasta ahí De hecho Me marca el mapa No, en amarillo Hasta ahí Yo no sé por qué Me he ido tan A tomar por culo Vamos a volver Vamos a volver Vamos a hacer lo que Tenemos que hacer Porque es que encima Para un bicho que cojo Que encuentro nuevo Va y me ataca Y me toca las pelotas Igual es porque Les he robado el orbe Soy así de De toca pelotins ¿Puedo subir por aquí? ¿Se puede subir por aquí? Parece que sí La verdad es que el juego El mapa parece grande No os penséis que A ver No será un mapa De grande como un fallout O algo así Pero que Ojo No es como para que Lo despreciemos Bueno, voy a coger La mardera Oye Hostia Esto tendría que ser Con el botón Con el botón a secas ¿No? Debería ser Más que Dejarlo pulsado ¿Es por aquí? Ah, sí, sí Puede ser, sí, sí ¡Qué gilipollas soy! No parecía tanta altura Desde ahí Joder Muy tiquismiquis Esta gente A ver Retiro del acantilado Vala Yo juraría que a ellos Ya les he dado Sí, 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 sí De hecho Hello Vale, contigo ya he hablado antes Que era lo que yo Quería hacer Estos me Estos me toleran Allí Explora el pueblo Aprende sobre cómo se organizan Ya, ya, ya Sí, ya Ahí no hay nada, ¿no? No ¿Qué va a haber? No hay nada Pues entonces Tengo que venir por aquí A ver Mapa Mapa Estoy a tomar por culo Con lo que yo tengo que tirar Para allá, ¿no? Sí Ah, ese era El tótem Que hemos visto antes ¿Verdad? El tótem Sí Materiales Tienen pocos materiales, ¿eh? Retiro de los animales Ojo, ojo, ojo Ahí era lo que yo quería Ahí era donde me he quedado yo Subiendo esta mierda ¿Os acordáis? Es que No sé dónde me ha dejado El bicho este Encima Epic Games No me entraba No me logueaba No sé qué cojones ha pasado Pero Va a ser aquí, ¿no? Sí Creo Uff He encontrado un orbe Y ahora la pregunta es ¿Para qué sirve este orbe? ¿Eh? ¿Para qué sirve? Pues ni idea ¿Pero qué le vamos a hacer? Pero lo tengo, ¿eh? No sé para qué sirve No sé para qué lo quiero Pero lo tengo Es más importante casi que quererlo ¿Y esto? ¿Qué son estas mierdas? Vale Allí Y aquí puedo meterle más mierdas, ¿no? Pues mira Es posible que necesiten más No Me está diciendo que explore Pero nada más No me dice Me voy a pegar una leche, ¿no? Si bajo por aquí Probablemente sí A no ser Aquí es el orbe que he conseguido Ahí hay algo, ¿verdad? Que se está quemando Arenisca ¿Qué hago la leche? Yo aquí les estoy dando de todo Y no me sirve de una mierda Ojo ¿Qué hay ahí? Nuevo material Grafito de llave Ah, coño Además Me estaba metiendo ahí arriba Me estaba indicando Que tenía que ir para allá ¿Verdad? Ojo Me decía Que tenía que ir para allá O sea O sea, eres tú Arcilla Perla Piñota Petromusgo La esencia No me sale de las cojones Dártela Ah Tengo que ser amigo Venga, pues todo Venga, te lo doy todo ¿Sólo eso? Joder No voy a dejar de ser pobre, ¿eh? Con vosotros ¿Qué es esto? Pimiento aviar Eh, tú Sí, tú Bicho Estoy ahora cogido Allí Ah Oye, yo creo que todas estas mierdas Ya se las he dado yo, ¿eh? Igual tengo que ir aquí Ajá Parece mostrar las relaciones Entre las criaturas Parece que los de color rojo Son enemigos Los verdes son aliados Y los blancos ¿Neutrales? Sí, tiene pinta Los discos de la tabla Girarán cada vez que una especie Lleva a cabo una acción De afinidad en la isla Las relaciones entre especies Son dinámicas Y cambian con frecuencia Ah, coño Igual el bicho Que me he encontrado yo antes Pues mira, ya ha hecho Recoge el regalo del jefe Voy a recoger el regalo del jefe Hostia, pues Igual esto le añade Una complejidad Un tanto Heavy, ¿eh? Al asunto Hostia, ¿yo para dónde voy? Si el jefe está ahí Le añade una complejidad Oh Jue, vale Parece resistente Ya me he rodeado bastante Debería pedir al jefe Algún otro consejo Los escudos te protegen De los ataques recibidos Ponte en posición de bloqueo Pulsando Right Mouse Vale No puedes sujetar el escudo Para siempre Con el tiempo Y los ataques recibidos La resistencia del escudo Se agotará Hay algunos ataques Que no se pueden bloquear Además de la resistencia Los distintos escudos Tienen distintos ritmos De agotamiento Y velocidades de regeneración Vale, vale Nada nuevo bajo el sol Pero Pero oye Ni tan mal Entonces vuelve ¿Dónde está el jefe? Vamos a hablar con el jefe Yo creo que lo dejaré aquí Porque con el trauma Que me ha pasado del PC Toda la pesca Entre que he conseguido Restablecer todo Como lo tenía Que se me han borrado Varias cosas Se me ha hecho ya La hora de cenar Así que Me alegro de que hayas Encontrado el escudo Joven humano Aunque me sigue recordando A un frágil A una frágil flor dentada Que podría partir por la mitad Antes del desayuno Gracias, hombre Muy amable He estado indagando Y he recordado Que hay alguien Que podría ayudar A provisionarte Mejor que nosotros Oh, ¿de quién se trata? Grob, uno de los Un mammuts Nadie lo ha visto Desde hace años Pero parece ser Que sigue vivo Un mammuts Dicen que vive En el paso de Poren Entre los acantilados De la costa Y los campos dispersos Puede que no te resulte Sencillo encontrarlo Pero tienen bastante experiencia Con equipo humano Así que merece la pena Intentarlo Good No intentaré Yo intentaré encontrarlo Gracias Claro que sí Ha llegado hasta aquí Ja ja Buena suerte humano A tomar por culo humano Eres colegui Pero Hola Bueno gente Pues yo lo voy a dejar aquí Hostia El juego parece Más complejo De lo que a simple vista Puede parecer Ojito Que si tenemos aldeas Tenemos diferentes especies Pueden estar en En guerra Algunas con otras O ser amigas También eso influye En mi afinidad con ellas Ojo eh Ojo al dato Aparte de la misióncilla Pues es que vamos haciendo Que nos van dando misióncillas Que no está mal Bueno Dicho esto Perdón por el Percance que he tenido Con el Ordenador Y bueno Ya nos vemos En el próximo vídeo Gente Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Espero que os guste el vídeo Si cualquier cosilla Me lo ponéis en los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye